1500 parole più usate in spagnolo Garanzia Garantía Garantía Vacanza Feriado Feriado Gancio 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 Orrore Orror Hospite Anfitrión Anfitrión Marito Marido Marido Ideale Ideal Ideal Instrumento Implemento 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 Influenza Influencia 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 Suco Jugo 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 Ragazzo Niño Niño Cucina Cocina Cosina Cosina Cap Capa 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 Sermone Sermón Sermón Leccione 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 Lección 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 cerradura, tronco, 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 peto, pecho, pecho, matone, ladrillo, ladrillo, fratello, hermano, hermano, amigo, amigo, insecto, 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 grápolo, manojo, manojo, cabo, cable, cable, campaña, campo, campo, incidente, accidente, accidente, atmósfera, 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 cámara de alecto, recámara, recámara, virra, cerveza, cerveza, cumpleaños, cumpleaños, extra, 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 abuso, 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 bruchare, quemadura, quemadura, químico, 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 reclamo, reclamación, reclamación, clásico, 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 fredo, frío, frío, definicione, definición, definición, departamento, departamento, depresión, 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 profundidad, profundidad, descripción, 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 svilupo, desarrollo, 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 diferencia, 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 pianto, llanto, 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 actuale, actual, actual, tanza, baile, 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 guío, oscuridad, oscuridad, muerto, 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 tratamento, tratamento, trato, 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 parte inferiore, fondo, 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 caucione, fianza, 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 schermo, exhibición, 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 doppio, doble, doble, excitato, emocionado, 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 legare, empate, 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 bebanda, bebida, 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 casa, 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 caballo, 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 hora, 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 EFFETTO CREDITO CULTURA CICLO 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 DATA FECHA FECHA DISCUSSIONE DEBATE DEBATE RIQUIESTA DEMANDA DEMANDA DESIGN DISEÑO DISEÑO DISCIPLINA 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 ECONOMÍA 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 GESTIONE ADMINISTRACIÓN 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 VENTAGLEO ABANICO ABANICO HACIENDA HACIENDA AGRÍCOLA GRANJA GRANJA BENE BIEN BIEN NONO ABUELO ABUELO LABELO LABABO 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 FUTURO 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 YEN YEN HEN HEN SPOSA NOVIA NOVIA GUIDA GUÍA GUÍA META METÁ MITAL MITAL SPERARE ESPERANZA ESPERANZA FATO HECHO HECHO FALIMENTO FRACASO FRACASO INFLACCIONE INFLACCIÓN 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 ESEMPIO EJEMPLO 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 SICURO SEGURO SEGURO INTERNET 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 OBJETIVO 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 NONA ABUELA 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 AUMENTO CRECIMIENTO 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 SALUTE SALUD SALUD AUTOSTRADA AUTOPISTA AUTOPISTA CHERZO BROMA BROMA JÚDICE JUÉZ JUÉZ JURIA JURADO 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 SUPORTO SOPORTE 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 GINOCIO RODILLA 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 SPIEGACIONE EXPLICACIÓN 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 SCOPO ALCANCE ALCANCE CONTADINO GRANJERO 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 FIDBACK RETROALIMENTACIÓN 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 CALCHO FÚTBOL TRANQUILITA TRANQUILIDAD 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 PAZE PAZ 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 MERAVILIOSA MARAVILLOSO MARAVILLOSO ÁNGOLO ESQUINA ESQUINA CONDURRE PLOMO PLOMO COMANDANTE 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 FORCE QUIZÁ 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 PERSONA 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 PRINCIPIANTE 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 MICHELA MEZCLA 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 ENSEÑANTE MAESTRO MAESTRO FIAMÍFERO FIAMÍFERO CERILLO CERILLO MÁXIMO 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 REUNIONE REUNIÓN REUNIÓN MEDICINALE MEDICINA 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 MEMBRO MIEMBRO MIEMBRO MÉTODO 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 MOMENTO 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 UMORISMO UMOR 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 NATURA NATURA NATURALEZA NATURALEZA NOTICIA NOTICIA NOTICIAS NOTICIAS OPINIONE OPINIONE OPINION OPINION OPORTUNITA OPORTUNIDAD 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 ORGANIZACIONE ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN FORNO FORNO HORNO HORNO PITURA PINTURA 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 PASIONE PASIÓN PASIÓN PACIENZA PACIENCIA 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 PACAMENTO PAGO PAGO PERSONE PERSONAS 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 PERCENTUALE PORCENTAJE PORCENTAJE ALTRO OTRO OTRO RITMO 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 PÁNICO 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 PAPÁ 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 PASAJO PASAJE PASAJE MODELO 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 BECO PICO PICO PENASFERA BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO PENSIONE PENSIONE PENSION PENSION DISCOTECA 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 DISCO REGISTRO REGISTRO AFIPTO AFIPTO RENTA RENTA POPULACIONE POBLACION POBLACION CAPACITÁ CAPACIDAD CAPACIDAD DISCUSSIONE DISCUSSIONE ARGUMENTO ARGUMENTO ATELLAMENTO ACTITUD ACTITUD PÚBLICO 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 BASE 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 FIDANZATO NOVIO NOVIO VILANCHIO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PULSANTE BOTÓN TORTA PASTEL PASTEL CALENDARIO 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 CAMPANA CAMPAÑA CAMPAÑA CAP GORRA 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 TRANSPORTATORI TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR CAPTURARE CAPTURA 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 ABRIGO 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 CODICHE CODICHE CODIGO COMISIONE COMISIÓN COMISIÓN FIDUCIA CONFIANZA CONFIANZA AMICO AMICO AMIGO 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 DISPOSICIONE DISPOSICIÓN 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 REMORSO REMORDIMIENTO 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 REPRESENTANTE 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 Resolucione. Resolución. Respuesta. Respuesta. Lágrima. Lágrima. Guadaño. Ganancia. Satisfato. Satisfecho. Verde. Guardia. Guardia. Asunzione. Contratación. Contratación. Mango. 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 Forte. Fuerte. Fuerte. Chao. Hola. Hola. Noleggio. Alquiler. Alquiler. Suceso. Éxito. Éxito. Bebanda. Bebida. Bebida. Aumento. 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 Independiente. 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 Funerale. Funeral. Funeral. Aplicazione. Aplicación. Aplicación. Apelo. Apelación. Apelación. Autore. Autor. Autor. Treno. Tren. 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 Borza. Bolsa. 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 Grupo musicale. Grupo musical. Grupo musical. Imagine. Imagen. Imagen. Impacto. 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 Maravilloso. 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 Funcionamento. Funcionamento. Funcionamiento. Funcionamiento. Preocupazione. Preocupación. Preocupación. Serie. 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 Apartamento. 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 Rapporto. Informe. Informe. Prenotazione. Reserva. Reserva. Reposo. Descanso. 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 Clima. 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 Café. 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 Comitato. Comité. Comité. Confronto. Comparación. Comparación. Conclusione. Conclusión. Conclusión. Confusione. Confusión. Confusión. Consecuencia. Consecuencia. Construcciones. Construcción. Contributo. Contribución. Contribución. Conversazione. Conversación. Conversación. Cracker. Galleta. Galleta. Corallo. Valentía. Valentía. Cugino. Primo. Primo. Valuta. Moneda. Moneda. Acordo. Acuerdo. Acuerdo. Aeropuerto. 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 Ambicione. Ambición. Ambición. Analista. 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 Ansia. Ansiedad. Ansiedad. Apuntamento. Cita. Cita. Arriba. Llegada. Llegada. Incarico. Asignación. Asignación. Mal. Mal. Daño. 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 Iniciale. Inicial. Inicial. Invito. Invitación. Invitación. Baccio. Beso. 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 Rizata. Riza. 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 Maschio. Masculino. Masculino. Eta. Edad. Edad. Ativita comerciale. Negocio. Negocio. Giamata. Llamada. Llamada. Máquina. Carro. Carro. Gato. 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 Monocro. Anuario. 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 Génere. Ceniza. Ceniza. Ataco. Ataque. Ataque. Colpo, latido, latido Beleza, belleza, belleza Inmenso, inmenso, inmenso Álbero, árbol, árbol Largueza, anchura, anchura Marrone, marrón, marrón Respiro, aliento Aliento Acuerente, comprador, comprador Consiglio dei Ministri, gabinete, gabinete Cancro, cáncer, cáncer Candidato, candidato, candidato Celebrazione, celebración, celebración Campeonato, campeonato, campeonato Capítulo, capítulo, capítulo Beneficenza, caridad Caridad Guantia, mejilla, mejilla Peto, pecho, pecho Causa, causa, causa Causa, desafío Desafío, desafío Oportunidad 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 Polo, pollo 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 chelta elección elección costa 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 búsola brújula brújula condizione condición condición contacto 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 copia pareja pareja equipaggio tripulación tripulación xótola taza taza curva 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 male daño daño figlia hija hija laurea trienale licenciatura proyectista diseñador diseñador desiderare deseo deseo detaglio detalle 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 discusión discusión malactia enfermedad enfermedad disco 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 distribucione distribución distribución autista conductor conductor emocione emoción emoción dependente empleado 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 empleador 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 laboro empleo empleo motore motor 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 ingeniería 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 entusiasmo 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 inscrizione inscripción inscripción cena, cena, cena sporco, mugre, mugre disastro, desastre, desastre drama, drama, drama caseto, cajón, cajón diseño, dibujo, dibujo editor, editor, editor eficiencia, eficiencia entrata, entrada, entrada mercato, mercado, mercado materiale, material, material cuestione, materia, materia metal, medio, medio metal, metal, metal mezzanote, medianoche, medianoche modelo, modelo, modelo domani, mañana, mañana nome, nombre, nombre negociaciones, negociación negociación